Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas oyentó Oh, cuán precioso fue Mi ser Cuando Él me transformó Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Su inmenso amor En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Sublime gracia Su inmenso amor Ya libre soy Dios me salvó Mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Su inmenso amor Y como un río Fluye el perdón Brillando este Cuál sol Yo cantaré Por siempre ahí Su amor Que me salvó Su amor Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Ya libre soy Dios me salvó Dios me salvó En mis cadenas En mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Su inmenso amor Sublime gracia Su amor En mis cadenas Yo cantaré Su gracia Me salvó Mi amor werde Su gran amor, su gracia me salvó, lo hizo por amor. Su gran amor, su gracia me salvó.